La Comisión de Medio Ambiente analizó diferentes expedientes vinculados a la temática ambiental, los cuales fueron despachados. A la vez, se debatió sobre el proyecto vinculado a los grandes generadores de residuos que fue elevado al Departamento Ejecutivo. La Comisión de Turismo evaluó la solicitud de uso de espacio público para la realización de la colecta anual de Cáritas y para la realización de una prueba de running y funcional. En este último caso, se recibió a Jesús Jócano, organizador del evento, y a Manuela Fittipaldi, directora de Relaciones Públicas del municipio, a los efectos de recibir las variadas consultas de los ediles previo a la aprobación del expediente. La Comisión de Cultura recibió a la reunión la directora de Educación, Mariela Celerino, a los efectos de tratar una minuta de comunicación elaborada por el Bloque de la Unión Cívica Radical para la conformación de la Comisión de Articulación y Control del Fondo de Financiamiento Educativo creada por la Ordenanza Nº 8.265 del 14. Asimismo, se confeccionó un expediente sobre el programa Concientizar que se dicta en el Centro Cultural de Necochea, que capacita a alumnos de sexto año de la enseñanza primaria para concientizar sobre las discapacidades motrices y auditivas. El jueves 9 de junio se realizó la Asamblea de Mayores Contribuyentes y Concejales para el tratamiento de la reprogramación de las deudas municipales en el marco del Fondo Especial para la Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal y se realizó la séptima sesión ordinaria donde se despacharon 38 expedientes y se presentaron 5 expedientes sobre tablas. La Comisión de Transporte recibió a Carlos Manzanos y a la contadora María Inés Lasca en representación de las empresas de transporte urbano de pasajeros, Transporte Necochea SRL y Nueva Pompeya, quienes solicitan un urgente aumento del boleto urbano de pasajeros en razón de los aumentos de costos para el mantenimiento del servicio y los magros subsidios recibidos desde el Estado Nacional. Luego del llamado y realización de la audiencia pública para la autorización del aumento, el boleto tendría un aumento escalonado hasta enero de 2023.